Bueno, ahora tenemos un ratito para algunas preguntas que nos hicieron llegar de parte de ustedes los organizadores y alguna otra pregunta más. ¿Se puede? Si surge el tema. Bueno, algunas vienen dirigidas, hay para los cuatro, no tengo una para mí toda. Traje parientes. Gracias. Voy por el orden de los oradores, si les parece bien. Una pregunta para Luis, muy directa, si en la Fundación Integral participan en la formación de proyectos de política educativa. ¿Me repite la pregunta? Si como Fundación participan en proyectos, supongo, públicos de políticas educativas. Contesto primero, como Luis, mi sueño es que haya una ley de inclusión laboral. O sea, que las empresas, cada X cantidad de empleados, se vean obligadas a que un empleado que entre a la empresa sea un egresado de beca. Porque creo, básicamente, que el mercado va a prender a la fuerza, ¿no? Porque Luis les diga esto una y otra vez y trate de convencerlos con sonrisas y buena onda. Y como organización, articulamos con... A ver, yo formo parte de tres o cuatro mesas donde hay 30 a 40 organizaciones en cada mesa, donde discutimos muchas cosas. Lo que sentimos las organizaciones sociales es que tratamos de llegar donde el Estado no está pudiendo llegar sin la posibilidad de tener el impacto y la exponencialidad que puede tener el Estado, porque tenemos un ámbito muy acotado de acción, tenemos un nicho muy chico, no movemos la aguja, pero tratamos de generar buenas prácticas para que algún día se transformen en políticas públicas. Ayer tuve una reunión en el Ministerio de Educación, no importa ciudad o nación, porque quieren implementar la metodología e integrar en 500 jóvenes de este tipo de contextos. Lo que me generó dos cosas. Una es que Quirombo, como encaró esto, no tengo tiempo, no tengo recursos. Y otra es que bueno que podamos transferir la metodología y que esto sea política pública. A ver, no sé si respondo a la pregunta porque está formulada rara. Pero sí, queremos construir buena política pública, articulamos con el Estado, o articulamos con otras organizaciones y con el sector privado, para donde vemos un problema estructural, buscar una solución estructural. Por ahí un intento de respuesta sería que ustedes van de abajo para arriba, que es muy distinto a... La pregunta está planteada, me parece, como al revés. Si van a instancias decisorias y tratan de bajar línea, cuando en realidad... Lo que ustedes hacen es mostrar con casos reales que se puede... Bien, gracias por orientarme y denme un segundito más entonces. Cuando salió el Progresar, que lo celebramos mucho las organizaciones, pues dijimos, uy, por ahí no tenemos que ocuparnos de conseguir plata. Qué bueno sería ocuparnos de la otra parte que somos especialistas, acompañamiento. Fuimos al ANSES, fuimos al Ministerio de Educación, 30 organizaciones, y le dijimos, con los 600 pesos son necesarios, pero no alcanza. Tiene que haber tutorías. Y desde entonces que estamos articulando para que el Progresar tenga todo un programa de acompañamiento y de tutorías. Pero sí, esta imagen de abajo hacia arriba, que se encuentra con lo que viene de arriba hacia abajo para construir mejoras, es así. Yo tengo una para vos. En tu Power B, y no estoy seguro si lo mencionaste, había algo de que con 4 pesos se podía cambiar. No lo dijiste eso, ¿no? No, no puede. Tenía acá el señor que me apuntaba y me amenazaba. Un grandote pusimos. A veces la diferencia son 4 pesos. Esa es la referencia, y es de alguien que te comenté antes de empezar, que es el profe Daniel Córdoba, que no es el entrenador de fútbol, es un profesor de física que está en Salta, que es alguien que adoro, admiro, y me gustaría casarme con él si mi mujer me dejara, pero no me deja. Es una persona fascinante y necesaria en este país. Es un profe de física que da clase los sábados. A ver, el 30% de los ingresantes del balseiro son alumnos de él. El 50% del equipo olímpico que representa a Argentina en física son alumnos de él. Él lo llama la especie adolescente traidora, porque son adolescentes que los sábados se juntan todo el día a trabajar en lo que es física. O sea que como adolescentes son muy traidores a la especie. Pero es fascinante lo que hace, y un día uno de sus estudiantes fue dos o tres veces y dejó de ir, y se lo encontró en la puerta del supermercado tres sábados seguidos. Y un día le dice, che, ¿vos no venías a mi curso? Sí, profe. ¿No te gusta la física? Profe, me encanta la física, yo quiero ser físico. ¿Y qué haces acá, pedazo de goma vendiendo empanadas? Venía al curso. Dice, profe, yo no tengo los cuatro pesos para ir y volver a la universidad. El profe obviamente le dio los cuatro pesos, entre todos los alumnos bancaban esos cuatro pesos, y hoy ese chico, 15 años después, es uno de los 100 científicos repatriados a Argentina, pues estuvo trabajando en el MIT. O sea, de cuatro pesos hicieron una diferencia bastante importante. Gracias por traerlo, antes no lo pude contar. Lo pusiste de gancho, me parece. Bueno, si les parece, seguimos con Martín. ¿Por cuál querés empezar? ¿Por esa o por esta? Bueno. Entonces, todo este lado, es mi trabajo de profesor. No, no, son anónimas. Hablabas de dar un salto, de exigirnos más para alcanzar mayores metas. Y lo que pasa es que me parece que contestaste mucho de esto. Te pregunto cuáles son tus metas, objetivos, sueños a corto y largo plazo. Es muy íntima esta pregunta. Va con la línea intimista de la charla de Martín. Podemos dar mi teléfono y... No, porque me parece que, si me permitís, la charla de Martín me parece que podría haber tenido el título ¿Cómo me cambió pasar por la FAUBA? Fue bien distinta de las otras dos. Fue un tono más personal. Así que bueno, esa si no querés, no. La otra que nos llegó del auditorio es ¿Qué valores o habilidades creés vos que adquiriste gracias a tu participación en el Centro de Estudiantes? Y que te ayudaron después en situaciones difíciles en la vida. A mí me pasó en el Centro de Estudiantes de estar discutiendo cosas que para mí eran muy claras. Muy, 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 muy claras. Y hoy me río de eso y hasta... Cuento una mínima anécdota y es transporable a todos lados. Menos de 20 minutos, por favor. No, no, no. Cinco segundos dura. Estábamos queriendo pintar el Centro de Estudiantes porque estaba todo despintado. Y asamblea, bueno, comisión para elegir el color de la pared. Naranja es de una agrupación, rojo es comunista, el azul es, no sé, el verde era del LAI, la agrupación en la que estaba yo. Entonces dijimos blanco. Y uno saltó y dice, no, el blanco es el silencio y la opresión. Y se armó un debate que duró, no sé, una hora, una hora y media respecto al significado del color blanco. Y quizás, ojalá esté esa persona acá, le quiero agradecer. Porque hay gente que piensa así. Y no porque piensa que está mal, sino que realmente su experiencia, quizás, no sé si esa persona puntualmente, no, pero ese ejemplo creo que me lleva a muchísimos lugares. En el sentido de que el entender que el que está al lado mío es necesariamente diferente a mí, piensa diferente a mí, tiene una historia, una cultura, una crianza diferente a mí, probablemente opuesta en un montón de cosas, te abre la perspectiva, te baja las defensas, o sea, uno tiene que hacer el esfuerzo de bajar las defensas, pero te abre muchísimas puertas y, no sé, a mí me facilitó un montonazo de cosas para cuestiones personales y para cuestiones laborales, inclusive. ¿Pintaron o no pintaron? Blanco. Negro. Pero en la parte de abajo se pintó otro color. Bueno, acá tenemos una pregunta para Marcela Gali, que, permítanme aclarar, es una pregunta con trampa, viene cargada, me hace acordar a un ejemplo que me daban de pregunta con datos sugeridos de, ¿usted cómo le pega a sus hijos? ¿Con la mano o con una toalla mojada? Tiene una opinión implícita. La pregunta es, es más sutil, ¿qué opina acerca de la disminución en la exigencia académica que se viene dando a lo largo del tiempo y cómo cree que podría revertirse? Debe haber algún profesor infiltrado acá, porque los alumnos siempre se quejan, lo digo por experiencia propia, al contrario, de la exigencia académica. No, considero que no hay disminución de la exigencia académica, y menos en esta facultad. Los índices de deserción, por ejemplo, del CBC, y en los primeros años de la carrera, así lo indican. Es probable que muchos de ustedes estén más avanzados, pero en los primeros años, justamente debido a la exigencia, entre otras cosas, porque el factor social, económico y la situación es el primer factor que influye en la deserción, pero la exigencia también. Muchas veces la exigencia hace que los estudiantes no puedan continuar estudiando porque creen, piensan que no pueden porque es muy difícil y que no encuentran la forma de hacerlo. No creo que haya disminuido la exigencia para nada. No sé si eso responde a quien preguntó, pero bien, ¿qué se basa para decirlo? De hecho, estamos así terminando, ya terminamos el informe de autoevaluación de la carrera de agronomía para presentar ante el organismo evaluador, que es la CONIAU, y en la cual están los índices de desaprobación de las materias, que son bastante altos. Entonces, realmente no ha disminuido la exigencia. ¿Todos le podemos cambiar y poner cómo se podrían bajar las exigencias? No, no, tampoco se va a bajar. No sé cuál es la otra. Y la otra que creo que viene un poco por tu trayectoria como secretaria académica. Un alumno pregunta, comenta que los viajes son una parte divertida siempre de la carrera para los estudiantes, pero formalmente, ¿qué papel le ves a los viajes de estudiantes en el campo en distintas... Te entendí los viernes. Los viernes también entusiasman mucho. Papel de los viajes en distintos puntos de la carrera. Claro. Sí. Quizás la debilidad de esta facultad, si podemos encontrar una o si podemos llamarla así, es que está enclavada en la ciudad y entonces estamos lejos del campo. Cuando yo era secretaria estudiantil, implementé una serie... Bueno, impulsé una serie de reglamentaciones referidas a los viajes, la reglamentación de viajes de motivación, de viajes de intensificación, de viajes a otras regiones, justamente para paliar esta situación y para que los estudiantes puedan salir de la facultad, digamos, y hacer esos viajes. Por ejemplo, la facultad comparte con otras facultades de la UBA no la administración, sino la utilización de campos, uno en Carlos Casares y otro en San Pedro, en la cual se pueden llevar a cabo prácticas, talleres. De hecho, yo impulsé en ese momento los talleres en los campos y he participado de algunos de ellos en monitoreo de enfermedades. Y bueno, de esa forma el alumno tiene un contacto más directo con el campo. Hay estudiantes que, como me pasó a mí cuando estudiaba, que no tenía ninguna relación con el campo, que nunca había visto una planta de maíz o una planta de soja o una planta de trigo. Bueno, ahora tenemos también un sector en la facultad que es el campo experimental de los estudiantes de agronomía, donde se cultivan anualmente diversos cultivos y entonces las cátedras pueden hacer sus prácticas, si bien es un espacio limitado, permite la implantación en parcelas de esos cultivos que los estudiantes no pueden sino ver en la facultad. El tema de los viajes está abierto, en los viajes tienen que participar docentes, los docentes pueden proponer viajes al consejo directivo y si estos viajes son aprobados, la facultad se ocupa de encaminarlos y de financiarlos dentro de los límites de las posibilidades que tiene la facultad. Gracias, Marcela. No sé si está permitido, me hicieron una pregunta a mí. Que creo que es relevante en relación al panel porque viene, creo, de mi historia de haber sido bastantes años en la facultad secretaria de posgrado y la pregunta es cómo veo el nivel de iniciativa de parte de los estudiantes de agronomía para realizar posgrados, maestrías o doctorados y qué les recomendaría al respecto. No me animo a dar una recomendación general o sí, que sería escuchar a cada uno o que cada uno se escuche, como nos enseñó Martínez y trate de explicitar claramente sus objetivos al entrar a hacer un posgrado. A lo mejor el consejo general sería si sos buen alumno y te gusta estudiar, pensar si el posgrado lo estás haciendo como una continuación de la carrera para de algún modo evitar el mundo tan desconocido que está ahí afuera. No estoy de ninguna manera tratando de desalentar posgrados, pero digo que puede haber objetivos muy distintos y, por ejemplo, para hablar de dos extremos, alguien que se quiera dedicar a cuestiones de investigación claramente tiene que hacer un posgrado muy rápido porque cada vez más el sistema de concursos docentes, de carrera de investigador, es más exigente en temas de edades y velocidades y entonces ninguna duda que alguien que se ve como profesor en el futuro tiene que aspirar de entrada a apuntar a ser doctor. No hay ambigüedad en eso. Por otro lado, a algunos de ustedes que quieran trabajar en empresas grandes que tengan líneas de investigación, a lo mejor les recomendaría pensar en una maestría, por lo menos una maestría primero, que es un buen entrenamiento en la investigación, en la lectura, en la escritura. Y a muchos otros que piensen que el posgrado es algo que uno puede hacer en momentos distintos de la vida y cuando uno tiene las cosas claras y estuvo trabajando un tiempo y sabe por dónde va la cosa y cuáles siente que son sus limitaciones o su desactualización en algún momento, volver a la facultad y pensar en tomar algunos cursos sueltos, en hacer una especialización, en hacer una maestría de las profesionales, hay maestrías más orientadas a la investigación, hacer una de las profesionales. Y bueno, ese es el consejo que no les daría porque dije que no iba a dar consejos. ¿Y cómo veo el nivel de iniciativa? No, lo veo normal, no sé, me parece que mucha gente que se cansó de tanta aula y quiere salir a hacer cosas y eso es perfectamente lícito y es para formar profesionales y es que la sociedad pone plata en la universidad pública, así que formar profesionales que salgan a cambiar el mundo, a mejorar la sociedad. Así que está bien, no hay nada malo con no hacer un posgrado y hay muchos buenos motivos, pero son muy distintos para hacer los posgrados. ¿Algo que les haya quedado en el tintero que quieran agregar o alguna pregunta? Yo me olvidé, ya que hablaste de investigación, me olvidé cuando les dije las posibilidades de participar en investigación como estudiantes pueden obtener becas estímulo, ¿no, Roberto? Eso se me pasó cuando... Esa es una vía de entrada importantísima, eso es algo que, por lo que recuerdo, la UBA fue pionera en el país, ahora hay otras becas, se llaman estímulo, pero es una beca de investigación para estudiantes, las conocen, todos los años hay llamados, son las becas más competitivas dentro de la UBA, es más fácil conseguir una beca doctoral que una beca de estímulo para colaborar en la investigación cuando uno es alumno, pero bueno, no hay nada malo con que a uno no se la den, para ganar hay que competir, y tiene la enorme ventaja que es un antecedente buenísimo para cualquier cosa, especialmente si uno se piensa dedicar a investigación, pero uno recibe un estipendio por hacer lo que en realidad tenía que hacer, que era su trabajo final de carrera, con lo cual es una situación de ganancia y ganancia, por eso son tan competitivas, en general uno de cada tres de los que se postulan la obtienen, y bueno, en la medida que se conozcan más, van a ser más baja la proporción, porque son pocas las becas, pero es un sistema excelente que tiene la UBA y ahora varias universidades más nacionales. ¿Un comentario o pregunta? Sí. Primero que nada, Luis, creo que acá tenés un montón de tutores disponibles, estoy convencido acá dentro de esta facultad. Martín, me siento bastante identificado con tu testimonio, creo que compartimos bastantes cosas en común, y bueno, con Marcela tengo la posibilidad de conocerla personalmente y haber llevado charlas de estos temas muy seguido, hasta el día de hoy incluso. Mi reflexión, la que quería hacer yo, es decir, teniendo en cuenta los tres puntos de vista, decir, estoy apurado por terminar la facultad, es un poco un sentido común de todos los alumnos, estoy apurado por irme, para justamente ocupar el lugar de Luis y ocupar el lugar de Martín, o al lado de ellos, haciendo exactamente lo mismo. Hay un dicho por ahí que dice, la facultad te pone dos exámenes por cuatrimestre, la vida te pone exámenes todos los días, y eso también creo que es algo que motiva a esta generación a decir, quiero terminar rápido la carrera, quiero irme de la facultad. Pero no porque no querramos estar acá adentro, o formándonos académicamente, sino que justamente, como decía recién, el beneficio, beneficio. Es decir, nos vamos rápidos, nos capacitamos rápidos, o pronto, para no usar la palabra rápido, por ahí tiende a ser un poco liviana, y no es la idea de la sugerencia mía, para justamente que venga otro detrás mío y ocupe ese lugar que da la facultad pública, que se paga con todos los medios de la IS, con todos los impuestos de toda la sociedad. Es un poco una idea general que quería dejar, que quería hacer, no sé si alguno tiene una opinión que pueda decir, pero bueno, es un poco, yo estoy seguro que acá hay muchos chicos que no están en clase ahora, y que le han dicho a algún amigo que pase el presente o algo de eso, para poder estar acá escuchando esto, o que van a estar ausentes, o que muy probable hay muchos que están allá, y que están pensando y queriendo estar acá. No, yo entiendo lo que vos decís, y no quiero que se malinterprete lo que yo dije. Por supuesto, todo tiene su equilibrio en la vida. Cuando dije, bueno, el apuro por recibirse, no me refería a que hay que estar 10 años en la facultad, y bueno, simplemente que tienen que aprovechar las cursadas, aprovechar la facultad, asimilar los conocimientos, que no tiene que ser una carrera literalmente. Si se reciben antes, mejor, pero aprovechando, digamos, cada momento que transiten por un aula, para poder aprender más. A eso me refería. Sí, sí, totalmente claro. Y estoy absolutamente de acuerdo con vos, que el hecho de recibirse, es también dejarle el lugar, al que viene atrás, al que va a estar aprovechando los recursos, que la sociedad invierte en la facultad. Pero como esta universidad, una cosa que me olvidé decirte, es de ingreso irrestricto. Todo el mundo puede entrar, todos pueden estudiar. Entonces, aunque uno no se reciba, hay otro que también puede estar entrando a la facultad. Y esto lo relaciono también con la pregunta que me hicieron antes, del nivel, digamos, de exigencia y nivel académico. Justamente, esta universidad de Buenos Aires, reúne tres elementos muy difíciles de reunir, que son ingreso irrestricto, excelente nivel académico, y gratuidad. Es decir, acá no se paga nada. Y a lo mejor dos de esas características, se pueden dar en otra universidad. Pero las tres juntas, y con el nivel de la UBA, es muy difícil encontrarlas. Bueno, nada más. Muchas gracias. La sugerencia de los organizadores es que Leonel sea el moderador en la próxima Juxa, porque hizo el cierre general que estaba haciendo falta. No pregunto entonces. Nada, sí, puedes hacer. Dejemos que Luis pase el avisito de cómo contactarse con él para ser tutores, que es por ahí lo más concreto que faltaba decir. Y le doy la palabra a Federico. Y por nuestra parte, cumplidos. Gracias. Es inevitable tener el micrófono en la mano, y además de pasar el chivo a hacer un comentario, si me permiten. Gracias por la reflexión. Yo creo que cualquiera puede llegar a cualquier lugar, de cualquier manera. Esto puede ser interpretado muy bien, o puede ser interpretado muy mal. Puede llegar muy cerca mal, o muy lejos muy bien. Los envidio profundamente, porque me hubiese encantado, en mi etapa universitaria, discutir de qué color pintar algo. La verdad que lo único que hacía era, yo estudié educación, y la palabra proceso educativo nunca me gustó, porque la procesadora mezcla parte de cosas, y saca un subproducto. Para mí la educación no es un proceso, es algo magnífico, es algo increíble, no termina nunca. Para mí la vida no toma exámenes todos los días, sino que te enseña algo todos los días, y uno es un gil si no aprende. Por eso digo, se puede llegar de cualquier forma a cualquier lugar. Después de charlar mucho con Luis, que en verdad se llama Brian, digo, Brian, vení. Nos llamo Martín Churba, que somos conocidos, diseñador. ¿Puede ir Brian a ver tu showroom, tu cómo producís, tu cómo vendés tu cosa? Y dice, sí, que venga. Y al rato me llama Martín. ¿Querés que le dé trabajo? No. Yo creo, quiero que Brian amplifique sus experiencias. Si Brian no vive estar con Martín Churba un rato, siempre va a ser algo privativo para él. ¿Sí? Y creo que uno puede amplificar sus experiencias hasta donde quiera. Insisto, uno puede llegar donde quiera, de cualquier manera. www.fpintegrar.org Los van a perseguir tres botones por toda la página. Quiero donar, quiero estudiar, quiero ser tutor. www.fpintegrar.org Federico, y cerramos. ¿Cuánto valor le dan a la gente con la cual transitaron o transitan su educación? Sean compañeros... O sea, compañeros... Era una pregunta, tenías que hacer el cierre. No, eso te lo dejo a vos, por eso estás ahí. ¿Cuánto valor le damos? A la gente con la cual transitan su educación, quizás también no refiriéndose al pasado, sino viéndolo como algo constante en la vida, ¿no? Yo puedo responder, pero no esa pregunta. Muy cortito. Insisto, yo aprendo mucho de todos. Alguien que me está enseñando mucho es mi hija Guadalupe, que tiene tres años y medio. Me salió mal, es el demonio de Tasmania. Yo siempre quise tener a mi primera hija mujer por el tema de tranquilidad y ser la hija de papá, y es el demonio de Tasmania. Y yo insisto mucho en el buen comportamiento, y no en función de premios y castigos, sino en función de pasarla bien. Y este domingo que pasó, arrancamos el día así, para que vean cuánto aprendo. Papá, voy a tratar de portarme bien, pero es muy difícil. Ok, aprendí mucho de eso. Yo creo que si uno no cree que aprende de los demás, está totalmente perdido, que hay que estar siempre abierto a aprender del otro. Es muy difícil entender que se puede aprender de todos. Hay prejuicios, hay esto de vengo con mis verdades, ya sé todo, ¿qué me vas a enseñar vos? Sea más grande, más chico, de otro origen, de lo que fuere. Creo que la actitud de aprendizaje es fundamental absolutamente para todo. ¿Puedo decir una cuesta? Sí, dale. A mí, no sé, lo que fue mi carrera acá, y lo que es mi trabajo, es algo similar a lo que dice él. A mí me pasó que disfrutaba muchísimo venir a la facultad para encontrarme con la gente que eran mis compañeros, y algunos profesores con los que hice muy buen vínculo. No con todos los profesores, con ellos sí. Pero, ya está, es verdad, un 9 me saqué. Pero, digo, para mí fue fundamental la compañía. Creo que hubiera sido algo totalmente diferente si no hubiera sido con la gente que me tocó, en realidad. Yo, encima, tengo ese problema que no voy a buscar a nadie, sino que con los que me tocan, a veces puedo establecer un vínculo. Pero, con lo que se fue dando, me di cuenta que fue fundamental. Hoy estoy acá gracias a la gente con la que me fui encontrando. La persona que me hizo la pregunta va a pensar que yo le puse nuevo porque tengo bajo nivel de exigencia académica. Pero no es así. Era muy buen alumno, sabía todo. Y no tengo bajo nivel de exigencia académica. Con respecto a la pregunta de Federico, coincido con Luis, que toda la vida se aprende. Se aprende de muchas personas y de muchas situaciones. Y, personalmente, acabo de aprender mucho con las charlas de Luis y de Martín. Muchas gracias a todos. Aplausos.